El 2021 fue otro año jodido para Bogotá, y para nosotros fue una tusa durísima. El año arrancó con la ciudad en pandemia, cerrada y desesperada, y apenas empezó medio a mejorar la vaina del virus, estalló el paro nacional, que nos hizo una vez más temer que nuestra frágil democracia se estuviera viniendo a pedazos. Mientras el país se desmoronaba en medio del paro, nosotros aprobamos en primer debate un proyecto de acuerdo para que la Secretaría de Movilidad realice una campaña de cultura ciudadana que rescate el espíritu de las estrellas negras de Mo, y ayude a que la ciudad tome conciencia sobre la enorme tragedia que son los muertos en siniestros viales. Pero los temas gruesos estaban por venir. Todavía en medio de los reclamos del paro por tener una sociedad más justa, presentamos nuestro proyecto de acuerdo para subirle el predial a los clubes sociales y darle el recaudo adicional a la universidad distrital. Increíblemente, hoy en Bogotá, el Club El Country paga una tarifa predial menor a una lechonería en Punjuelito. Aunque hubo mucha polémica en medios y en los correos del consejo, los opositores del proyecto prefirieron sabotear y mamar gallo que discutirlo y ganar con votos, hasta que se acabaron los tiempos. Lo volveremos a presentar el próximo año en el consejo. Y sin saberlo en ese momento, algo parecido pasaría con el punto. Después de preparar el debate de ese proyecto durante dos años, con una comisión accidental, una escuela e incontables horas de estudio, no podíamos de la emoción que por fin fuera a empezar el debate. Al fin y al cabo, ese debate es el sueño de cualquier urbanista. Pero otra vez comenzó el saboteo, y en lugar de discutir sobre el futuro de Bogotá, nos tocó dedicarnos a votar recusaciones vacías e impedimentos irrelevantes. Y así se acabaron los 90 días para debatir el voto. Ahora todo indica que la alcaldesa va a decretar una versión incompleta y que la mayoría de nuestro trabajo se perdió. Pero bueno, este año también tuvo cosas bacanas. Me eché mi primer discurso en el Congreso, lanzamos lecturas en Movimiento en el Transmicable y encontramos a Diana Rodríguez, una supercandidata para reemplazar a Juanita Gubertus en la Cámara de Representantes. Diana, ¿y usted a pesar de todas estas tusas, ¿cree que vale la pena meterse en esto? Bueno, Diego, pues yo he pasado por muchas tusas en mi vida y sé lo duro que es, lo entiendo, pero también sé lo que es salir de la tusa y para salir de la tusa hay que tomar acciones con una política basada en evidencia.